Alguien me preguntó, ¿por qué no escribes tu biografía? Porque la capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928. ¿De dónde sacaste la idea, Virginia? De un personaje que cambia de género en mitad de la novela. Yo soy Cassione Marie. Yo soy Amir Baye. Y en este filme, yo seré el Orlando de Virginia Woolf. La ficción no se opone a la verdad. Cada vida individual es una historia colectiva. Yo soy una mujer trans. Lo digo muy orgullosamente si volviera a nacer. Quisiera ser la misma persona. Prefuse nuestra identidad. Nos es fácil la sociedad. El mundo de hoy está lleno de los lados. Estamos cambiando el curso de la historia. Ingeniería. ¿Qué high el reforía? Enquínto. Enquínto. Gracias por ver el curso.